Shalom y bienvenidos a todos, continuamos, va a ser la segunda parte, la fecha es junio 12, 2016, domingo, son las 1 con 26 minutos pm, habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Huda. Ya mencionamos que esta presentación al resultar es en relación al Shabbat que acaba de finalizar, correspondiendo a junio 10 al 11, 2016, lectura semanal Shabbat, sábado, número 34, titulada en el desierto, en el hebreo Bamidbar, en el itiope Amharico, es decir, Metrepetá, lo que inicia el cuarto libro del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, es decir, el cuarto libro del Torah, el libro de los números, y pues vamos a continuar con esta presentación, la cual pues es acerca del templo judéico, de la comunidad judía, en la isla de Elefantín, en Egipto, más o menos 650, el año 500, año 400, antes del nacimiento de Cristo, en Egipto, en Egipto, en el fuerte de Elefantín, frontera con Nubia, provincia de Etiopía, recordemos a Candese, reina de los etiopes, más bien Candese, título de reina de Nubia, de reinas de Nubia, la cual era representante de la reina de Etiopía, o del reina de Etiopía, quien ella en torno había enviado, bueno, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, capítulo 8, o capítulo 7, capítulo 8, habla en relación del eunuco etiope, quien es sobre todo Gaza, gobernador de Gaza, entonces a nuestra sorpresa encontramos mucha relación, lo cual es este tema del templo judéico en la isla de Elefantín, es decir, templo judío, en África, en Egipto, y frontera a una provincia de Etiopía, Nubia, y pues vamos a continuar para ver las conexiones aquí con el estudio de este Shabbat, dice, entonces, donde nos habíamos quedado, hablábamos de, dice, para los mediados del cuarto siglo antes de Cristo, 400 BCE, el templo de Elefantín había dejado de funcionar, hay evidencia de que excavaciones o escarbados o escarbaban, que la reconstrucción de, la reconstrucción y el engrandecer del templo de Jnum, lo cual también entramos en detalle en la primera parte, bajo Nectanebo, el segundo, año 360 al 343 a.C., tomó lugar en el templo anteriormente a Yahweh, del templo al que hablamos, en la isla de Elefantín, en el fuerte de Egipto, frontera con Nubia, provincia de Etiopía. Vamos a ver, que más podríamos recibir de esto, dice, en el 2004, en el museo de Brooklyn, en Nueva York, de los Estados Unidos, de arte, creado a dar, a enseñar, en lo que es intitulado, la vida judaica en el antiguo Egipto, una familia arquivo del Nilo, del Valle del Nilo, recordamos que la traducción es improvisada, lo cual tenía, demostraba el interfe o la mezcla de fe, ambos con, de Ananaya, un oficial del templo, a Yahú, acá, es decir, Yahweh, y su esposa, y aquí es donde empieza la conexión, creo, Tamut, quien había previamente en Egipcio, quien había, quien era previamente, un esclavo egipcio, adueñado de él, un judío, un maestro, o sea, o sea, de, quien previamente era esclavo, esclavo, un egipcio, esclavo de un judío, quien era Rebónim, no, Rebónim, me imagino, dice aquí maestro, Meshulam, algunas exhibiciones relacionadas de 2012, didácticos, no sé qué significa eso, incluye comentarios de la significancia de, de estructural de, entre el judaísmo y el antiguo, y la religión antigua egipta, y como, era, muy fácilmente coexistía, y, y se, y se, se, como que se fusionaba en, en, en la isla del elefantín, o el elefantín, ahora, Anut, yahu, Anat, yahu, dice aquí, el papyrus, sugiere que, incluso en exilio, y más allá, la veneración de, de la mujer de edad, perduraba, o sea, resiste, continuaba, se mantenía, los textos fueron escritos por un grupo de, de judíos viviendo en el elefantín, cerca Sanubia, frontera con Nubia, recordemos que en estos tiempos, pues, hay mucha, había, había muchos, pues, había templos, pero, todos alabando a, a diferentes, dioses, aunque los atribuían a, a Yahweh, pero, pues, mucha, idolatría, en, en, entre el judaísmo, quienes religiones habían sido describidas como, prácticamente, idénticas, al, a la edad del hierro, segundo, a, a la práctica de, 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 de la religión judaica, de, de, en la fecha o la edad de, de, del hierro. El papyrus, el documento, describe que, la adoración de los judíos, describe los judíos, como adorando a Nat, yahu, o, a Nat, yahu, a Nat, yahu, es, describida, así como, puede ser, la esposa, o, o, paredra, sagrada, consorte, 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 sagrada, de, Yahweh, me imagino, de, Yahweh, o, como, hipotizado, hipótesis, eh, aspecto, y, de, Yahweh. Vemos, si vemos claramente como se mezcla, o sea, porque, pues, vemos la, la mezcla, perfecta, o sea, que, si había mucha idolatría, idolatría, y, pues, ah, por cual razón, pues, prácticamente, las religiones se podían decir que eran una y la misma, la de Jito, y la forma como estaban adorando los judíos en ese tiempo. ¿Qué podemos decir de eso? Pues, ah, que, qué venía a mente. Es decir, digamos aquí, es decir, ah, Nat yahu, ah, Nat yahu, característica de, perdidos, pues, perdidos. Por lo cual, Bueno, vamos a continuar Dice, el arquivo familiar de Ananiya y Tamut El octavo papyrus, el octavo documento contiene contenido en el museo de Brooklyn en Nueva York Contiene o tiene o se preocupa uno en particular, la familia judía Aportando o proporcionando específicamente información de las vidas día tras día del hombre Llamado Ananiya Un templo judío oficial, su esposa Tamut y un esclavo egipcio y sus hijos Sobre el curso de 47 años Agricultores o de esos que trabajan en los ranchos egipcios Descubrieron el arquivo de Ananiyas y Tamut en la isla de Elefantín En 1893 cuando estaban escarbando para fertilizante En los remedios o lo que sobraba de las antiguas casas hechas de ladrillos de lodo Encontraron al menos ocho papyrus Bueno, esto no era tan importante Vamos a ver ¿Qué más dice aquí? ¿Qué más podemos recibir de esto? Para ya hacer la conexión Contemporáneos egipcios, matrimonios documentados Habían sido negociados entre el esposo y la esposa El antiguo matrimonio, documentos general formalizados alrededor existiendo relaciones En el caso de Ananiyas y Tamut Ya, o sea, ya Habiendo tenido un hijo joven Cuando el documento había sido dibujado o escrito, hecho Porque Tamut era un esclavo Tamut era un esclavo cuando ella se casó con Ananiya Se casó con Ananiya El contrato tenía condiciones especiales Usualmente era el hombre de su padre en ley De su suegro Quien hacía los de acuerdos de matrimonios judíos Pero Ananiya Hizo este contrato Tamut El maestro de Tamut Meshulam Que legalmente era su padre En adición agregó provisiones especiales Para liberar El hijo de la pareja También un esclavo a Meshulam Quizás Ananiya Concentió Al pequeño Hijo De siete o quince shekels Es decir, una medida Del Antiguo Testamento En orden para obtener la libertad de su hijo Hijos del futuro De todos modos habían de ser nacidos como esclavos En contraste En contraste A los documentos judíos Judíos Como este Contempraneos Egiptos Documentos eran negociados Entre el esposo Y la esposa Bueno ¿Por qué es importante esto? No sabemos Quizás sería necesario Bueno, documentos Basta con eso Ahora Nos disculpamos por a ver si era Si nos Si nos fuimos a unos extentos no necesarios Pero entonces ahora Las escrituras O sea La lectura dentro del Haftarah Se encuentra Es decir, la lectura dentro de De los profetas para este Shabbat Se encuentra en el libro del profeta O sea Pero vamos a empezar con Segundo Reyes Capítulo 17 Versículo 1 en el que dice En el año Duodécimo De Ahaz Rey de Juda Comenzó a reinar Oseas Hijo de Elá En Samaria Sobre Israel Y reinó Nueve años Ahora En verdad No sé si es el mismo Pero Pero de todos modos O sea El nombre El principio Dice Y hizo Lo malo En ojos de Jehová Aunque no como los reyes de Israel Que antes de él Habían sido Ahora Es necesario mencionar Igual que La fecha para Para El reinado de De Osea Reign of Hosea El reinado de Osea Sobre Israel Lo cual Lo cual Aquí nos dice Que es en el año 740 Antes del nacimiento Del Cristo Osea Alrededor de ese tiempo Del cual hemos estado hablando Entonces Entonces versículo número 3 Empieza a decir Israel Se convierte en tributario A Asirria Lo cual dice Versículo número 3 Contra este subió Salman Salmanazar Rey de los Asirios Y Oseas Fue hecho su siervo Y pagábale Tributo Versículo número 4 Israel Las diez tribus Llevadas Al Al cautiverio A Asiria Dice versículo 4 Mas el rey de Asiria Ayó que Oseas Hacía conjuración Porque había enviado Embajadores A So Rey de Egipto Y no pagaba Tributo Al rey De Asiria Como cada año Por lo que El rey de Asiria Le detuvo Y le apresionó En la casa De la cárcel Vamos a A tomar un segundo Para estudiar esto Un poco Un poco más En relación a A So Pero ahorita Estamos viendo Que el libro De Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 44 Dice Y Moisés vino Y habló Todas estas palabras De esta canción En los oídos Del pueblo De la gente Él Y Osea Hijo de Nun De hecho Vamos a A ver Que dice esto Osea Hijo de Nun No sería Yashua Jo Shea Bueno no Esto dice Salvación Interesante Jo Shea Tipo Yashua El bienestar Dice Osea 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 El ministro Y Sucesor O quien Replazó A Moisés Como líder De Israel Un rey De Israel Y un profeta Entonces tenemos El profeta El rey Y el líder Que replazó A Moisés Interesante Vamos a ver Que nos dice El origen De Yashash 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 El ser salvado El ser hecho salvo Dice Bueno Opulente Espacio amplio En el hebreo Es aplicado A la libertad Al ser entregados De los peligros Y el Destreza El ser Hechos libres El preservar El ayudar El ser liberado Preservado Ayudado El conquistar El conquistador Bueno Ahora regresemos A So Porque hay Hay conexión Con So Rey de Egipto Lo cual forma parte De lo último La última parte De mi nombre So Alon So Dice aquí A ver Vamos a ver Versículo 4 Capítulo 17 Segundo Reyes Melec Ashashashor Melec ashashashor Matza K'esher K'hoshia Shalach Melec Ko Melec Metzraim Mala M'n K'hach Melec ashashashor Shane 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 Shale Melec ashashashor Ashashashor Atza Akhar Bait Kale Kale Bueno Nos pasamos Dice Rey de So Melec So Shalach Hoshea Shalach Melec So Melec Mitzraim So Melec Mitzraim So Rey De So Melec Rey De Mitzraim De Egipto So Melec Mitzraim Donzah So De una Derribación Extranjera Dice Oculto Que son las cosas Ocultas Es gloria Ya Más las cosas Reveladas Corresponden a nosotros De hecho vamos a tomar Un segundo Nomás para Para al menos Repitir ese Ese dicho Con más exactitud Por cual razón Nos dirigimos a Al libro de Deuteronomio Capítulo 29 Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Más las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Por siempre Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley Ninguna letra Ni la más mínima Ni una porción De una letra Pasará El cielo Y la tierra Pasará Pero ninguna letra De Torah Pasará Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley El Torah No se abandonó Lo que sucede Es que Cristo Le da vida Al Torah Para nosotros Recibilo En el espíritu De la vida Y poder Interpretarlo Correctamente Con posteridad Ahora Agregamos Porque pues So Significa oculto Y de hecho So Seu En el etíope Significa hombre Veamos aquí A donde nos dirigimos Proverbios Proverbios ¿Qué es la gloria De los reyes De Etiopía? Decía Quien lo escribió Él se preguntaba ¿Qué es la gloria De reyes? ¿Acaso es en la cantidad De caballos? En el palacio En las riquezas En el ejército En el territorio También estos son Los proverbios De Salomón Los cuales copiaron Los varones De Ezequías Rey de Juda Gloria de Dios Es escudriñar La palabra Mazónra Del rey Es escudriñar La palabra Para la altura De los cielos Y para la profundidad De la tierra Y para el corazón De los reyes No hay investigación Bueno Creíamos necesario Comunicar eso Dice entonces Regresamos al versículo Número 4 De capítulo 17 Segundo reyes Más el rey El rey de Asiria En el año En el año 9 De Oseas Tomó el rey De Asiria A Samaria Y transportó A Israel A Asiria Y púsolos En Jalá Y en Jabor Junto al río De Gozán Y en las ciudades De los Medos Porque como los hijos De Israel Pecásen Contra Jehová Su Dios Que los sacó De tierra De Egipto Debajo de la mano De Faraón Rey de Egipto Y temiesen A dioses ajenos Bueno Vamos a continuar Porque como los hijos De Israel Pecásen Bueno ya leímos eso Y anduviesen En los estatutos De las gentes Que Jehová Había lanzado Delante de los hijos De Israel Y en los de los reyes De Israel Que hicieron Y como los hijos De Israel Paleasen Cosas no rectas Contra Jehová Su Dios Edificándose Altos En todas Sus ciudades Desde Las torres De las Atalayas Hasta las ciudades Fuertes Como La isla De Elefantín De hecho Pues nos equivocamos Al principio De decir que Pues que había Algo significante Tal vez no En el aspecto positivo Pero sin embargo Algo Algo Interesante Y se levantaron Que nacen Estantuas Y bosques En todo collado alto Y debajo De todo árbol Humbroso Y que nacen Ahí perfumes En todos los altos A la manera De las gentes Que había Jehová Traspuesto Delante de ellos Y hicieron cosas Muy malas Para provocar A ira A Jehová Y servían A los ídolos Y pues Continúan Pero regresando Al oculto So Rey de Egipto Quizás Solamente Un Viceroy O Vizier Del Rey Ahora dice So Un rey de Egipto Contemporario De Osea Rey de Israel El Sebuchus Sebuchus El Sebuchus Sebecus De Maneto El segundo rey De la dinastía De los Etíopes En En el Egipto Superior Entonces Quien sabe Que haya estado Pasando aquí No No Clamamos Decirlo Que sabemos Todo Pero Hay conexión Dice aquí El Sebuchus De Maneto El segundo rey De la dinastía De los Etíopes En el En el Egipto Superior El sucesor De Sábaco Y el predecesor De Terhaca Quien reinó Por catorce años El nombre De Sebuchus Es De El Egipto Sebech Sebech Casi como Saba El Dios De Saturno Panteón Egipto Y Acercas Del Del Cuando están De acuerdo De acuerdo De la Sagrada Historia De esa De la De Egipto En el Periodo Bueno Sebech Interesante Rey de Saturno Hablábamos De Yapeta Yapeto O Júpiter Yapeta Vemos La conexión Pero vamos A ver Sebek Sebek Que es Como se Escribe Sebech 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 De hecho Más fácil So Rey de Egipto Egypt Vamos a ver Bueno Se está poniendo Muy complicado Para encontrar Lo mejor Sabes que Lo que vamos A hacer Vamos a poner Sobek Tanto Formas De 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 Escribir De A Resulta Ser el mismo Sobek También También Llamado Sebek Sojet Sobek Soki En el griego Sohus Sokus Y en el latín Suhus Era una En el antiguo egipcio Una diad Con un complicado Y Literalmente Fluido Una naturaleza De fluido Ah no es No es ni siquiera Lo que habíamos Dicho Esa No es un Venado Es un cocodrilo Del Nilo Había sido asociado Con el cocodrilo Del Nilo Y Era representante De En su forma O A Como un humano Con cabeza De De cocodrilo Sobek Era también asociado Con el Con el poder De Faraó Fertilidad Y Y Fuerza Militaria Pero servía Adicionalmente A la A la Viedad Protectiva Con Apotropaic Con las cualidades Apotropaic No se que significa Se me hace que es porque Me Se Ah vean aquí Apotropaic Magic Mágica Tropocaic No se como pronunciarlo En el griego Es Apotropaic El 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 hacer que se vayan Pues el espantar Apo Alejar O Lejos Y Trepeín El Voltear El Alejar Que se Volteen El Voltear A que se Vayan Es un Tipo de Magia Con Intención Para Llevar Para Voltear Alejarse Voltear Que se Vaya Daños De Influencias Del Mal Así como Haciendo que se Vaya La Des Desfortuna O la Mala Mala Fortuna O Advertiendo O Algo El Ojo Del Mal El Buda De hecho El Ojo Del Mal Apotropoic Observencias Supersistos Prácticas Supersistos Supersistos Supersistios Pues vemos Las Vemos Como Como Hay relación Con Con que Estaban Perdidos Los Judíos Y De hecho Dice Aquí Como Prácticas Como Pues Tocar Madera O Cruzarse Los Bueno No Es Necesario Hablar De Dioses Falsos Buena Suerte Lo cual Pues No Nos Interesa Porque Bendición Es Bendición Y Bendito Es El Nombre O El Nombrado Sobek Disfrutó Un Largo Una Larga Presencia En El Panteón Del Antiguo Egipcio Del Viejo Reino Vamos Aquí Él Antes Del Texto De Las Pirámides Del Viejo Reino Cocodrilo El Farao Se Decía Ser Como La Encarnación Del Cocodrilo Bueno Con Eso Suficiente Vamos A ver Si No Encontramos Algo Interesante Aunque Si Hay Pero Olvidamos O sea Que O sea Que El Cocodrilo Viene Muy Calmamente En Las Aguas Pues Y Empieza A Espantar A Todo Entonces Pues Se Puede Entender Que Como Se Utilizaba Esta Esta Relación O sea Viene Muy Callado Arriba Al Agua Sin Hacer Ruido Nadie Se Da Cuenta Y Cuando Menos Piensa Pues Da Golpe Igual Creo Que Eso Va A Ser La Conexión Pero Pues No Es Necesario Ir En Detalles Cerca De Eso Regresando A A Las Escrituras Que Que Pudimos Aprender De Esto Porque La Verdad Siento Que Aunque Es Interesante Hemos Gastado Mucho Tiempo En Algo Que Que Pues La Verdad Como Que No Necesariamente Es Lo Más Eficaz Los Pecados Por Cuales Fueron Enviados A La Captividad Israel Fue Enviado A La Captividad O Sea Vamos A ver Que Encontramos Aquí En El Libro Nosotros Yo Soy La Advertencia Baruch Hashem Nosotros Quienes Transmitimos El Mensaje Somos La Advertencia Somos Enviados A Las Aguas A Advertir A Todos Que Pues Viene Una Boca Llena De Dientes Que Se Los Va A Comer Si No Se Alejan De Las Aguas Y Aguas Porque Pues El 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 Se Inunde Cuando Uno Se Ahoga En Pecado Entonces Eh Y ¿Cuál Era el Otro? El Otro Que Aprendimos Acerca De No Ni Siquiera Acuerdo Me Acuerdo Quien Osea Vamos A Estamos Buscando Osea 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 El Castigo Del Adulterio De Israel Bueno No nos Queda Más Que De Irnos Directito A La Lectura Dentro Del Haftara Hay Muchos Altares Hay Muchos Lugares Estamos En Un Tiempo De Idolatría Universal Todos Dicen Que Nuestra Iglesia Son Los Verdaderos Y por eso No esperamos Que nadie Nos crea Nuestro Testigo Pero Si toman El Tiempo Para Investigarlo No van A llegar A ninguna Otra Conclusión Entonces Capítulo Dos Dice Decid O vuestros Hermanos Ami Ami Significa Mi Gente Mi Pueblo Misericordia Vuestras Hermanas Ruhama Ruhama Significa Habiendo Obtenido Misericordia Compasión Dice Pleitead Con Vuestra Madre Pleitead Porque Ella No Es Mi Mujer O sea Quien Es Nuestra Madre Torra La vida Del Torra Es nuestra Instrucción Nuestra Madre Entonces Todo es al Revés Ven Porque Como todo En Babilonia Es confusión Todo está Al revés O sea Peleen Contra Contra Las iglesias Porque No es Mi Mujer Incluso La iglesia Ortodox Que Ha jugado A la parte De una Prostituta Metiéndose Con Uno Y con El Otro Y Abandonando El Con Quien Con Quien Él Le fue A ella Fiel Siempre Y Ella Pues Lo Lo Le puso Los cuernos Y Pues Que Podríamos Decir Tipo Le puso Los cuernos Tipo Jerusalén También Hay un Divorcio Pues Así como De Jerusalén Hubo un Cambio Cada Dispensación De Tiempo Inicia Un Cambio Lo Viejo Se Desvanece Y Lo Nuevo Entra Jerusalén Fue Divorciado Por Jugar La Ramera La prostituta Y Pues Etiopia Incluso Se ha Divorciado Porque se ha Olvidado De él Quien cuidó De ella Con quien Estaba Esposado Dice Dice Pleitad Con Vuestra Madre Pleitad Porque Ella No Es Mi Mujer Ni Yo Su Marido Quité Pues Sus Fornicaciones De su Rostro Y sus Adulterios De entre Sus Pechos No Sea Que Yo La Despoje Desnuda Y La Haga Tornar Como El día En que En que Nació Y La Ponga Como Un Desierto Y La Deje Como Tierra Seca Y La Mate De Set La Sequía De Etiopia Etiopia Es un Lugar Que Curiosamente Tiene Suficiente Humedad Como Para Que Las Sequías No Sean Problemas Pero Pues Vemos Los Resultados Después De La Traición Y Ahora Otra Cosa Justo Juicio Debe Dar Uno El Juicio Requiere La 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 Palabra Nosotros Estamos Dando La Advertencia Y Entonces Uno Debe Hacer Justo Juicio Uno Recibe Un Mensaje Lo Acepta Y Entonces Va En 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 Espíritu Santo Yo Soy Testigo Que Que Respaldo A su Majestad Imperial Y Instituimos Claramente Sin 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 Ninguna Duda Alguna Jesús Cristo Yeshua Mashiach Quien fue Crucificado Y Resucitó Al tercer Día No Según Las Escrituras Pero Según La Verdad Y Testifico Yo Y su Majestad Que Es Que Es La Verdad Esto Y Pues También Testificamos A la Advertencia Que Damos Y La Seguridad De Que Nuestra Advertencia Es Garantizada Porque Hace 27 Años Testificamos Con Exactitud A lo Que Había De Esperarle A Las Naciones Porque Yo Yo Hago Esto Yo Traigo A Todas Las Naciones Las Reúno Para Para Destruirlas En Su Vanidad Entonces No Fue 27 Años Atrás Verdad Pero Pero Hablo Desde 1963 Y Pues Me da Curiosidad Pensar Que Sucedió Hace 27 Años Estamos Al 2016 27 Años Sería 1990 Y 90 Se me Hace 1991 Es Cuando Ya Se Instituyó Un Gobierno Democrático O Republicano Comunista En Etiopía Pero Fue Cuando George Bush El Padre El Antiguo Siendo Presidente De Estados Unidos Dijo Finalmente Tenemos La Oportunidad De De Un Nuevo Orden In Mundo Mundial Pero Cosa Que Es Mentira Porque Lo Han Estado Intentando Desde Que Hachetan Hizo Truco A La Mujer Para Convencerla Que Prestara Del Árbol De La La Pirámide Egipcia Dice Novus Ordum Seclorum Nuevo Orden Ordus Nuevo Orden Ordus Seclorum Secular Inmundo Mundano Y Que Sucedió Con Los Falsos Profetas Como Martín Lucifer El Rey Martín Lucifer Junior Martin Lucifer King Debes De Sacar Al Pueblo De Los Hebreos Israelitas Negros De Egipto De Washington D.C. De Hachetan D.C. Debes De Sacarlos Que Hizo Se Regresó Y Dijo Yo Tengo Un Sueño Sueño Sueñan Sueños Los Cuales No Son Mis No Son Mis Palabras Mi Palabra Lejos De Ellos Mas Yo No Les Hablé Yo No Les Dije Que Predicar Entonces El Libro El Profeta Jeremías Capítulo 23 Y Este Martin Luther King Luthor Quien Inició La Reformación Que No Se Completó La Reformación Que Quebró Un Gobierno Religioso El Vaticano Con Completa Dominación Sobre La Tierra Y No Es Decir Que Completamente Pero O O Casi Siempre Haber Excepciones Porque El Hombre Tiene La Habilidad De Pensar Por Sí Mismo Entonces Existe En La Realidad De La Vida Que No Todo Va A Ser Completamente O Sea Etiopía No Todos Van A Ser Cristianos Porque Una Gente Es Musulmana Una Gente Es Judía Una Gente Es Pagana Una Gente Es Tribus Perdidas Otros Son Cristianos Pero Ese Ese Jemplo Solamente Pero En El Sentido Pues Colectivo La Iglesia Vaticano Controlaba Más Una torre Tratando De llegar Al cielo Con Falsedades Fue Destruida Pero Fue Quebrada Ese Lenguaje Esa Lengua A miles Y miles Y miles Y miles De divisiones De Cristianismo Por Martin Luther El Cual Empezó La Reformación Pero Había Más Trabajo Que Hacer Ahora El Padre De Martin Luther King El Cual Nombre No Era Así Originalmente Teniendo Una Fantasía Con Con El Que Empezó Manera O Cambió Su Nombre No Recuerdo Pero Este Pues Más Debes De ser Fiel A Jesús Cristo Era Más Fiel A Gandhi Y A Otras Cosas Y Pues Debes De sacar El Pueblo Hebreo De Israel Fuera De Egipto Espiritual Los Nos Inundó Más Con Los Derechos Civiles Debes De Establecer Estatutos Santos Sagrados Santificados Cosas Civiles Cosas Del Común Y Corriente Pero Cosas Sagradas Es A Nosotros Entonces Debes De De Sacar El Pueblo Negro Esparcido En Las Américas Norte América De Donde No Más Dirimos Que He Aquí Yehovah Vive Ya Live Como Dice Berhan Selassi Roberto Nesta Marley Bob Marley Como Dice Ya Live Niños Yeah O sea Si Ya Vive Ya Vive Pues Ya No Se Dirá En La Pascua Que He Aquí Yehovah Vive Quien Nos Sacó De Egipto Más He Aquí Yehovah Vive El Quien Es El Que es Elohim Nuestro Dios Quien Nos Ha Sacado De La Tierra Del Norte Del Aquilón De Norte América De La Águila Entonces Debes Lograr Eso Pues Inundó A Todos Regresando A A Egipto ¿Por Que? Porque Él Tenía Un Sueño Sueño Que Nadie Le Dijo Que Soñara Cosa Que No Era Ni Siquiera Su Sueño Porque Resulta Que No Fue Su Sueño Fue El Sueño De Una Mujer Blanca Que Le Dijo Ah Mi Hija Tuvo Un Sueño En Donde Donde Ella Podía Jugar Con Todos Los Negritos Y Pues Mi Hija Realmente Quiere Jugar Con Los Negritos Con Los Compañeros Se Enojaron Y No Entendían Y Estaban Muy Molestos Porque Habían Trabajado Toda La Noche Para Preparar Un Discurso Para Que Al Último Minuto Este Martin Luther King Agregara Cosa Que No Tenía Nada Que Ver Con El Discurso Pero El Discurso Originalmente En Si No Era Una Cosa Buena Porque Su Su Pleito Su Causa Era De Que Le Llevó A Toda La Gente Negra De La Casa Israel Hebrea A Washington DC Capital De Los Estados Unidos De Norte América El Aquilón El Norte Y Pues Los Los Vendió Así Como La Emancipation La Emancipación La Liberación Supuesta De Los Esclavos No Era Eso Era Que Era Un Transformar De Potencia De Que El Norte Otra Es El Norte Le Robó Los Esclavos Al Sur Y Hazte Cuenta Que Una Transferencia De De Cargo Como El Norte Ganó Le Quitó Los Esclavos Al Sur Y Los Los Recibió Como 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 Nalgas O Como Trasero O Como Puchi Como Como Carne Extra Es Es decir Cuando Uno Gana Una Guerra Los Tomó Por Si Mismo Entregándoselos Al Gobierno Federal A Quien Pertenecemos Hoy Día Osea Material Y Producto De Del Estado A Faraó Al Federal Al Gobierno Federal Entonces No Había Liberación Sino Que Nomás Se Le Robaron El Mal Peleando Contra El Mal Le Robó Los Esclavos Al Mal Del Sur Y Lo Regaló Al Gobierno Federal Cosa Que Martin Luther King Incluso Todavía Ahora Los Entregó A Confusión Todavía Más Elevada Con Esto De Querer Pelear Por Derechos Civiles Porque Quieren Ser Igual Que El Oprimidor Debes De Alejarse Del Oprimidor Y Entender Que No Queremos Ser Nada Como El Oprimidor No Queremos Ser Iguales Queremos Nosotros Libertad Espiritual Para Hacer Con Nosotros Una Vida Útil Y Feliz Libres De Pecado Como Llegamos A Esto Pues Osea Salvación Y Pues Salvación En Saber La Verdad Porque La Verdad Os Libertará Y Que Más Que Más Porque Llegamos A Esto Como Llegamos A Esto No Recuerdo Pero Vendidos Egipto Egipto Espiritual Dice Contra Tierra Seca Etiopia Ni Tendré Versículo Cuatro Libro Del Profeta Oseas Capítulo Dos Ni Tendré Misericordia De Sus Hijos Porque Son Hijos De Fornicaciones Porque Su Marido Fornicó Su Madre Fornicó Disculpen La Que Los Engendró Fue Avergonzada Porque Dijo Iré Tras Mis Amantes Que Me Dan Mi Pan Y Mi Agua Más No Sabía Etiopia Que Su Majestad Imperial Quien Le Aportaba Todas Estas Cosas Y Pues Nosotros Esclavos Gente Escafeces Y Negras De Los Estados Unidos De Faraó De Hachetán Dice Después De Cristo Hachetán Hachetán Dice Capital De Egipto Espiritual Del Norte Aquilón Aquí En Pues En Esta Confusión Entregados A Eso Al gobierno Quien Nos da Cada Mes Nos da Nuestro 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 Mensual Para Comer Suficiente Pero no Hacer Nada Para Ser Ídolos Estatuas Inmóviles Así Como La Estatua Que Hicieron De Martin Luther King En Hachetán Después De Cristo Que No Tiene Pies Y Es Curioso Porque Hay Una Hay Como Una Pared Y Una Pared Y Luego Hay Un Camino En Medio Así Como Si Fue El Río Cruzando El Río Pero Pues Nadie va Cruzar Porque Le Mocharon Los Pies Estamos Congeladas Congelados Psicológicamente Porque No Queremos Recibir A Cristo Jesús Queremos Hacer Las Cosas Por Nuestra Propia Mano Nuestra Propia Fuerza Porque Comemos Aicha Porque Porque Tocamos Pingy Y No Es Que Estas Cosas Sean Malas Pero El Objetivo Principal No Es Portarte Bien No Es Guardar Los Mandamientos Primero Es Un Problema Con Dios Primero Es Arreglarte Con La Espiritualidad De Que Estás Perdido Estamos Perdidos No Tiene Nada Que Ver Con Cuantas Canciones Has Escrito Con Cuantas Alabanzas Has Cantado Con Cuantos Rezos Has Dicho Al Día No Tiene Nada Que Ver Con Cuantos Cuantas Veces Has Hecho Tendencia A La Iglesia A Cuanta Gente Has Ayudado Cuantos Árboles Has Plantado Cuanto Hintel Has Comido Que Tan Largo Son Los Treadlocks Los Candados Que Tan Cubierta La Mujer Se Vista No Tienen Nada Que Ver Con Esto Dios No Ocupa Nada Y No Es Decir Que Las Cosas Estas Son Negativas Pero Principalmente El Creador No Se Ríe Porque Es Causa De Lástima Pero Esto Que Yo Que Ocupo Del Hombre Yo Lo Creé Para Mi Satisfacción Para Que Me Y Que Me Adore A Mis Pies No Lo Saqué De Egipto No Lo Saqué De Babilonia De La Confusión Para Que Vayan A Hacer Sus Propias Cosas Lo Saqué De Babilonia Para Que Hagan Lo Que Yo Les Diga Para Adorarme A Mí Cosa Que El Rastama No Quiere Hacer Porque Quieren Apegarse A Todo Menos A La Voluntad De De Quien Han Prestado Su Nombre Tomando El Nombre En Vano O Somos Rastafari Pero No Queremos Nada Que Ver Con Yeshua Moshiah No Queremos Estudiar La Biblia No Queremos Nada Que Ver Con La Sociedad De León De La tribu juda Pues Tengan Algo Que Ver Con Yehuj A Nuestro Dios Con Jali Selassie Primero Si Es Que Lo Seguimos Es Una Nos Sacó De Egipto Para Adorarlo A El Y El Padre Dice Miren La Belleza Que Yo He Aportado El Mundo Miren A Mi Hijo Dio Su Vida Por Todos Perfecto Nunca Pecó Ayudó A Todos Hombre De Vida Mío En Espíritu Y En Verdad Nacido De La Virgen O Sea Tantas Calidades Que El De Los Extranjeros Yo No Pelé Con Ejército Ni Con Maquinaria Ni Con Más En El Espíritu De La Libertad Que Nos Aporta Jesucristo No Actúen Hoy Hemos Vencido Al Enemigo No Actúen En Ninguna Otra No Actúen Cuando Digo Regociar El Corazón Digo Que Regociamos En Ningún Otro Espíritu Más En El Espíritu De Nuestro Señor Jesucristo No Hay Gobierno Sobre La Tierra Que Sea Superior Uno Al Otro Más El De Nuestro Señor Jesucristo Gobierno De Dios Reino De Los Cielos Estos Son Los Testigos De Su Majestad Imperial Jalice Lace Primero Cosa Que Queremos Rechazar Por Eso El Movimiento No Es Movimiento Y Estamos Atorados Porque No Hay Repatriación Porque Ni Respetamos A La Patria Estés Debajo De La Tierra No Hay Repatriación Porque Primero Es 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 Reconocer Que La Tierra De Promesa Es Es Recuperar La Tierra Creados Del Ádama De La Tierra Roja De La Tierra Del Sacrificio De La Tierra Llena De Sangre O Sea Un Buen Sacrificio Y Para Hacer Un Buen Sacrificio No Debe Dar Un Justo Juicio María Había De Ser Ella Recordé Cómo Empezó Todo Esto María Debía De Haber Sido Echada A La Calle Porque José Decía No Pues Esta Me Puso Los Cuernos O sea Pero Porque José Era Una Persona Justo Dijo No Voy A Ser Ridículo De Ella No La Voy Avergonzar Lo Espíritu Santo Afirmado Y A Donde Fue A Egipto A Esconderse A Ocultarse Mientras Sucedía Lo Sucedido Y Pues Se Cumplían Las Escrituras Así Es De Que Aquí Que Lo Que Testificamos Viene Del Espíritu De Su Majestad En Gloria Gloria a Cristo En La Persona Del Rey De Reyes Póngan La Prueba Hagan Justo Juicio Dice Porque Su Madre Fornicó La Que Los Engendró Fue Avergonzada Porque Dijo Iré Tras Mis Amantes Que Me Dan Mi Pan Y Mi Agua Mi Lana Y Mi Lino Mi Aceite Y Mi Bebida Por Tanto He Aquí Yo Cerco Tu Camino Con Espinas Y La Cercaré Con Ceto Y No Hallará Sus Caminos Y Seguirá Sus Amantes Y No Los Alcanzará Buscará Los Y No Los Hallará Entonces Dirá Iré Y Volvereme A Mi Primer Marido Porque Mejor Me Iba Entonces Que Ahora Y Ella No Reconoció Que Yo Le Daba El Trigo Y El Vino Y El Aceite Y Que Les Multipliqué La Plata Y El Oro Con Que Hicieron A Baal Baal Martin Luther King Lucifer El rey Lucifer Martín Iba Tras El Baal El Dólar Baal Y El Dólar Bill Bill Es Tras Lo Que Iba Tras El Oro Tras Un Becerro De Fundición Al Fundío Y Hacia La Oscuridad Al Abismo A Donde Nos Llevó Y Estamos Todavía Peleando Que Si Derechos Civiles Las Vidas Negras Importan Justicia Para Los Negros O sea Que Diríamos Continuando Todo Por Un Dólar Bill O Baal O Por El Baloncesto O Por El Béis Baal O Por El Fútbol O Por El Baile El Bailando Con Las Estrellas El Tenis Baal Todo Baal 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 Esposados A Esclavitud Distracción Entretenimiento Para Mantenerte En El Estado De Esclavo Sin Que Sepas Sal De Ellos Primero Que Salga De La Matrix Cosa Que La Matrix El Matrix La Película Fue Escrita Por Una Mujer Negra Hebrea Israelita Llamada Sofía Stewart Cosa Que También Le Robaron Y Pues Una Gente Blanca Pues Toma Crédito Por La Película Tiene Serlo Muy Popular Pero Salgan De Ella El Primogénito Son Míos Los Que Salgan De La Matrix Entonces Continuando Yo Tanto Por Tanto Yo Tornaré Y Tomaré Mi Trigo A Su Tiempo Y Mi Vino A Su Sazón Y Quitaré Mi Lana Y Lino Que Había Dado Para Cubrir Su Desnudez Se Acuerdan Cuando Adán Y Eva Pecaron Trataron De Hacer Su Propia Cobertura Haciéndose Pues Coberturas Así Con las Hojas De Los Árboles Verdad Cosa Que No Funcionó Ocupamos Cubrirnos No Con Nuestro Nuestro Aital Nuestro Todo Todo No Hay Nada Que Podamos Ofrecer Más La Buena Ofrenda Que Es El Sacrificio De La Vida De Uno Mismo Entregarse Por Bien Y Eso Nos Lleva Al Punto Que Queremos Establecer También Que Esto De Que no Haga Dios Cuando No Hay Cristo No Espíritu Aunque Tengas A su Majestad Porque No Es Dormiente Está Dormido El Ánimo La Animación La Motivación Para Ir Adelante Y Tener Propósito A Nuestra Vida Por Eso Hay Mucha Confusión En El Rastafari O Sea Si Hay Mucho Bueno Pero No Lleva Nada Porque Estamos Rechazando La Única Cosa Que Es Perfecta Y Es El Perfecto Sacrificio Eterno Pontífice A Nosotros Establecido Ras Por Nosotros Cabeza Nosotros El Cuerpo Todos Formando Miembros Si Deciden Ustedes Vida O Muerte Yo Prefiero Morir Para Rescatar Mi Vida Y Sacrificarme Un Buen Sacrificio Es 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 Ser Una Virgen Y Dar Mi Entregar Mi Cuerpo Acostarme O O Sea Morir Y Que Me Penetre Pero Debes De Ser Violada Voy A Ser Purificada Y Engendrada En El Espíritu Santo Y Resucitada A Vida Eterna Es Es Vivir A La Comunidad Humana Y No Hacer Mi Propia Voluntad Y Acostarme Con Uno Con Otro Que Debes De Ser Purificada Santificada Soy Violada Y Encochinada O Desgraciada Más Lastimada Y No Hay Vergüenza En Decir Que Es Una Buena Meditación El Ser Penetrado Yo Soy Hombre Suficiente Para Decir Que El Espíritu Santo Que Me Penetre Para Caos Es Penetración Eficaz A Vida Eterna La Cual Duele Pero Pero Ya Que Se Te Pasa Viene Con Sus Con Sus Presentes Con Sus Regalos Con Su Quien Sea Aprobado Por El Espíritu Santo Sea Purificado Por El Fuego Recibirá Recompensa Hay Distintos Niveles De Salvación Así Es Que O Quieren La Completa La Completa Gloria Es 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 La Primera Fuerza La Trinidad No La Segunda O Dos Fuerzas No Más En Una Trinidad No Es 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 Padre Hijo Y Espíritu Santo En Un Hombre En Una Persona Una Personalidad Un Carácter Jalí Se Las Primero Perfecta Expresión De La Misma Palabra Que Demuestra Ser El Pacto Que Ha Cumplido Al Manifestarse y cumplir con lo necesario para demostrarse, ser aprobado, en dar vida al contrato que se ha establecido al tomar el nombre el cual él da vida, es decir, llenarlo de contenido, darle sentido, darle propósito y dar expresión perfecta a esa vida que él clama a ser, no solamente en palabra, pero en hecho, no solamente en nombre, pero en verdad. Continuando dice, de que ha dicho, mi salario me son, que me han dado mis amantes y reduciréis a un matorral y las comerán las bestias del campo, y vistaré sobre ellas los tiempos de los baales, de los dólares baales, o los balancestos, o los futbaales, o los baales, con las estrellas caídas, de hecho, a los cuales incensaba y adornabase de sus zarcillos y de sus joyeles, y íbase tras sus amantes, olvidaba de mí, dice Jehová, empero he aquí, yo la intuciré, y esto ya está hablando del regreso, porque en realidad habla de nosotros, si es que nos arrepentimos y regresamos a él. Y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas desde ahí, y el valle de Ajor, por puerta de esperanza, y ahí cantará, como en los tiempos de su juventud, y como el día de la subida de la tierra de Egipto, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baal. Bueno, vamos a tener que pausarse, bueno, shalom.